Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, para construir un físico estético, como los de las leyendas del culturismo en los años 70, Serge Nubret, Frank Zayn, Sergio Oliva y Arnold Schwarzenegger, debes enfocarte en cinco pilares fundamentales. Tamaño, forma, proporción, acondicionamiento, simetría y equilibrio. Estos íconos lograron cuerpos que destacaban por sus cinturas diminutas, amplias formas en B y cuadríceps poderosos. Una estética que sigue inspirando hasta el día de hoy. En el mundo moderno, gran parte del enfoque ha sido en el tamaño y la fuerza. Pero si lo que buscas es un físico digno de una estatua griega, la clave está en entrenar para la estética. Un físico de Adonis no solo se trata de levantar pesado, sino de equilibrar tu entrenamiento y nutrición para resaltar la simetría muscular y la proporción. 1. Nutrición. La base para cualquier cambio estético comienza con la nutrición adecuada. Si estás buscando crecer y esculpir, debes asegurar una ingesta adecuada de proteínas que ayuden a reparar y fortalecer tus músculos después del entrenamiento. Consumir al menos 0.8 gramos de proteína por cada libra de peso corporal te permitirá mantener y aumentar tu masa muscular. 2. Entrenamiento. El entrenamiento no solo debe enfocarse en aumentar el tamaño, sino también en desarrollar la simetría y el equilibrio entre los diferentes grupos musculares. Trabajar áreas como los hombros, la espalda y los cuadríceps puede ayudarte a crear una forma en B y un físico más proporcionado. Recuerda que el acondicionamiento o la capacidad de mantener tu cuerpo en forma también es clave para lograr ese físico impecable. Al final, es un enfoque equilibrado en la nutrición y el entrenamiento, lo que te llevará más cerca de esculpir un físico digno de un dios griego. 3. Ajusta tus series y repeticiones. Para que tu cuerpo evolucione y se haga más fuerte, debes darle un motivo para hacerlo. Si siempre entrenas con el mismo peso y número de repeticiones, tus músculos se adaptarán y no verás progreso. La clave está en la variación. Una estrategia efectiva es disminuir el peso y aumentar las repeticiones a medida que avanzas en cada serie. Este enfoque proporciona un estímulo completo tanto para la fuerza como para el crecimiento muscular. ¿Cómo aplicarlo? Comienza con dos series de calentamiento para preparar los músculos y evitar lesiones. Primera serie efectiva. Realiza entre 6 y 8 repeticiones con un 70-80% de tu capacidad máxima. Estas series más pesadas activarán tu fuerza y mejorarán la capacidad de tus músculos para manejar cargas más grandes. Siguientes series. Reduce progresivamente el peso y aumenta las repeticiones. Esto mantiene tus músculos trabajando intensamente sin agotar tus reservas de energía, lo que estimula el crecimiento muscular a lo largo de las series. Este enfoque mixto, conocido como pirámide inversa, combina lo mejor de ambos mundos. Construye fuerza con series pesadas al principio y aumentas el tamaño muscular con repeticiones más altas al final. 4. Entrenar unilateralmente. Tener un cuerpo bien proporcionado significa que todo encaja en armonía. Tus piernas deben estar a la par con el tamaño de tu torso y los músculos opuestos, como bíceps y tríceps, deben complementarse entre sí. La simetría, en cambio, se refiere a que ambos lados del cuerpo sean igualmente fuertes y desarrollados. Para alcanzar ese equilibrio visual perfecto, tanto la proporción como la simetría son cruciales. Una de las mejores formas de lograrlo es entrenar unilateralmente, es decir, trabajar un lado del cuerpo a la vez. Este enfoque no solo evita que un lado se desarrolle más que el otro, sino que también ayuda a fortalecer esos pequeños desequilibrios musculares que pueden surgir con el entrenamiento bilateral. Al realizar movimientos con un brazo o pierna a la vez, aseguras que ambos lados del cuerpo trabajan por igual, promoviendo una estética más equilibrada. Ejercicios recomendados para brazos. Core de bíceps unilateral. Trabaja un brazo a la vez para asegurar que ambos bíceps crezcan a un ritmo similar. Pres de hombros con mancuernas, unilateral. Aumenta la fuerza y la simetría en tus hombros. Remo con mancuerna. Fortalece cada lado de tu espalda de manera individual para prevenir descompensaciones. Recuerda aplicar la técnica de disminuir el peso y aumentar las repeticiones en cada serie, lo que fomentará un desarrollo muscular equilibrado mientras trabajas para obtener proporciones perfectas. 5. Acondicionamiento. Un físico estético va de la mano con mantener un bajo porcentaje de grasa corporal. Sin esto, los músculos no se verán marcados ni definidos, sin importar cuánto entrenes. Aunque es complicado desarrollar músculo y al mismo tiempo mantenerte definido, es totalmente posible con el enfoque adecuado. La clave está en controlar tus intervalos de descanso. Manténlos cortos para optimizar tanto el rendimiento muscular como la quema de grasa. Si estás trabajando grandes grupos musculares, como las piernas, evita descansar más de 50 segundos. Para músculos más pequeños, como los brazos, limita tus descansos entre 30 y 40 segundos. Esto no solo mejora tu resistencia cardiovascular, sino que también te ayuda a mantener tu frecuencia cardíaca elevada, lo que resulta en una mayor quema de grasa. Además de mantener cortos los descansos, no te olvides del cardio. Incluso si no estás en una fase de corte o definición. Realiza al menos 4 sesiones semanales de entre 20 y 40 minutos de ejercicio cardiovascular para mantenerte en forma. Asegurar que los músculos sigan siendo visibles y promover una buena salud cardiovascular. Este equilibrio entre entrenar duro, descansar poco y hacer cardio será tu fórmula para un cuerpo estético y definido. 6. Acentúa tu forma en V. Si deseas captar la atención de todos a tu alrededor, nada se compara con un espectacular físico en forma de V. Esta silueta, caracterizada por hombros anchos y una cintura estrecha, es el pináculo de la estética en el culturismo. Para quienes tienen ya una figura delgada, puede parecer que la cintura está definida al máximo. A menos que lleves un corsé. No podrás hacer que tu caja torácica sea más pequeña. Pero, puedes lograr con que tu cintura luzca más estrecha. La clave está en desarrollar una espalda ancha y unos hombros fuertes. Esto crea un efecto óptico que minimiza el tamaño de tu cintura. Al igual que mencionamos en las claves anteriores, asegúrate de aplicar el protocolo de series y repeticiones adecuado. Disminuye el peso mientras aumentas las repeticiones en cada serie E. 7. Esculpe un six-pack. Y lo más importante para lograr un físico estético, tener un six-pack perfectamente definido es esencial. Estos músculos no solo son un símbolo de dedicación, sino que también reflejan un equilibrio ideal entre tamaño, forma, simetría y acondicionamiento. Entrena tus abdominales tres veces por semana, con esta rutina rápida al final de tus entrenamientos. Aquí tienes un ejemplo de ejercicios que puedes incluir. 1. Planchas. Mantén la posición durante 30 a 60 segundos para activar el core. 2. Elevaciones de piernas. Haz tres series de 10 a 15 repeticiones. 3. Crunches. Realiza tres series de 15 a 20 repeticiones para trabajar la parte superior del abdomen. 4. Bicicleta. Completa tres series de 15 a 20 repeticiones por glado para involucrar los oblicuos. Recuerda que el enfoque en los abdominales debe ir acompañado de una alimentación adecuada y un entrenamiento general equilibrado. Así que, prepárate para mostrar esos abdominales. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.